en las calles, lo que agudiza todavía aún más las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y cardíacas, además de la que ya existía, como el dengue. En la playa, calles y avenidas principales de Acapulco, la basura comienza a acumularse. En algunos puntos se debe al retiro de ramas y láminas, pero en otros hay comida descompuesta mezclada con lodo, convirtiéndose en un foco de infección. No han ido a recoger la basura, la gente cerca de las partes altas están llevando lo que es desperdicio. Ya tengo esos familiares, son cinco personas con diarrea y vómitos. A decir de los habitantes de Acapulco, las enfermedades del estómago comienzan a ser notorias. De por sí ya teníamos lo que es el dengue. El dengue y ahorita lo que ya se está viendo son enfermedades del estómago, todo lo que es diarrea y todo eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque como ya hay polvo y eso lo que se seca, lo que es la tierra, todo eso es drenaje, pues más que nada. Entonces ahorita con el paso del huracán está lleno de basura y no ha ido gente a... Mucha basura. Mucha basura y es un poco de infección. La basura no solo se acumula en las calles, también en el mar. Pues vemos palapa, vemos basuras plásticas, basuras resuidos. Hace días había gente flotando, pero ya se lo está llevando la marina. Son pocas las cuadrillas de limpieza que se observan trabajando y estas recorren por ahora solo a la costera, pero no las colonias en la zona alta. Desde Acapulco, Guerrero, Jorge Almagro y Arturo Vega Vivanco, Heraldo Mediagro.